Adiós compañeros, vamos a ir a comer música esta bonita noche Vamos a ir a una bonita chilena para que zapatee a toda mi gente esta bonita noche compañero Con muchos niños, te la enviamos, la Petronila, dice Y a zapatearle paisano Y a zapatearle paisano Y eso, y eso, y así se va esta noche compañero Me parece que andamos allá por Santa Catalina, Mixepec Zapatele chiquita, zapatele Y eso, y eso, y así se va esta noche Y eso, y así se va esta noche Y eso, y así se va esta noche Y otra vez, otra vez Y somos cazadores de la sierra, oiga Y eso, y así se va esta noche Seguimos bailando, seguimos gozando Y así se va esta noche Y vamos a encontrarle con más música Más chilena esta noche, compañero, para que siga bailando Toda la racilla que se puede sabrar Felicidades, compañero, no Rápidamente, conversando con más temas Otra bonita chilena, compadre Para que siga bailando, mi gente, esta bonita noche Y esta se llama La bicicleta, compadre Zúmbale, cazadores Y esto es Baquelagose La familia Ramírez Martínez Allá en Columbo, Sofaya, compadre En especial Para Delfina Y Teodora Ramírez ¡Ay! ¡Se acuerdan de tus tiempos, carnalita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!